Pues soy Olatis Piolea Lecona, soy cantinera de Vidasoa este año y los samarciales pues siempre han sido muy muy especiales en casa empezando por la ama yo creo que es gracioso y curioso porque ella es de Oyartun pero lleva casi toda la vida aquí vive los samarciales vamos como como iruneses irunesas entonces pues siempre mucha emoción mi ama siempre pues ponía el balcón con flores rojas y blancas no sé ya los días previos era todo emoción desde que somos pequeños bueno supongo que como mucha gente no y luego pues también tenemos un poco esa sensación de lealta y honor en mi familia somos como muy leales en ese sentido entonces pues esa parte también también la vivimos que creo que los samarciales también son un poco eso no pues ya me lo han preguntado un par de veces y me da un poquito de vergüenza admitirlo pero a mí cuando me lo dijeron estaba en portugal estaba de rallies con el AITAD y claro yo por supuesto que sabía que me presentaba no era el primer año ni mucho menos pero nos dijeron que salía una del barrio entonces en Vidasoa la selección pues va por bloques pues las que viven en el barrio las que tenemos algún parentesco con el barrio y luego pues pues el resto no entonces me dijeron que se presentaba una del barrio y me dijo la ma mira si se presenta una del barrio no te preocupes ya será el año que viene o lo que sea tú vete tranquila tal y pues yo me fui así sabiendo que estaba presentada pero que probabilidades pocas y total que estando allí con un barullo de la leche pues tenía videollamada del capitán y claro yo en ese momento ya nerviosa yo no le escuchaba nada pero yo estaba sí 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 no sé qué me preguntan pero sí 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 y nada luego ya pues récord tenemos el récord de viaje de portugal y irón y eso pues ya venía ya nerviosa pensando me quedaban seis horas venga nerviosa nerviosa y fue raro porque para cuando yo entré en casa ya estaba todo el mundo en casa entonces pues fue un poco shock de a llamar cuánta gente en casa tal pero pero enseguida besos abrazos y ya está y celebrar ya sólo quedaba celebrar pues sí yo no pensaba que esto iba a ser tan rápido porque todavía estamos en mayo y es como que ya está casi todo atado sí estoy con las botas ahí para atrás para adelante me he visto con el traje que le están haciendo algún arreglillo el vestido blanco también está en marcha el moño que era algo también que me da un poco respeto porque yo tengo un poco y todo también estamos en ello y regalillos varios varios de gente que ni te esperas porque dices pues sí sí esta mujer sí me conoce pero bueno es una mujer que nos encontramos desayunando con mis abuelos todas las mañanas pero no te esperas un regalo de ella y sí así que agradecidísima por por todas partes vale pues los ensayos son allí en en alumna y este año caen 19 24 bueno eso y luego ya cuando venimos aquí a la arrancadilla 19 24 sí que he solido ir pero tengo que admitir que igual no tanto como un me gustaría porque siempre pues sale alguna cosilla y claro alumna está allí o sea quiere decir allí nos juntamos la gente que es del barrio y gente que va expresamente a ver entonces para mí se crea un clima muy especial es como muy íntimo muy familiar que sabes que la gente que está ahí te va expresamente a verte a ti a la compañía y creo que eso es bonito que creo que tiene más importancia más relevancia que no mira estamos tomando algo pasa no sé quién pues salimos entonces no sé para mí eso especial que voy a decir yo no así que no sé tengo ganas también eso y quién va a venir pues a mí todo el mundo me ha dicho que va a haber todo el mundo que me conoce si vamos a ir a verte que yo siempre le digo estamos allí yo encantada pero que no tengas el compromiso de venir hasta allí entonces pues quien venga vamos con los brazos abiertos los días recibe yo todos los años lo veo la arrancadía es algo que me gusta pues eso al final es el ensayo general y es como un previo no entonces yo creo que también todos los iruneses lo lo vivimos con ganas ya he hablado con las otras cantineras y ya les he dicho que yo ese día voy a estar un poco en shock porque eso de estar saludando a gente con de confianza y tal ahí en mi pequeño alunda venir a irún y ver tanta gente tanto ruido pues no sé creo que me va a impactar pues yo tengo recuerdo de cuando era más pequeño igual más adolescente de perseguir a todas las cantineras o sea me encantaba ver cómo iban me parece un día tan mágico no o sea que van tan tan elegantes ellas por el paseo colón como no sé aquí estoy yo encima me hace mucha ilusión también que vayamos todas juntas porque ahora pues ya nos hemos conocido un poco tenemos un poquito más de confianza todas hemos expresado nuestros miedos nuestras dudas y esto para que esto entonces tengo tengo ganas de compartir eso con ellas y de vivirlo obviamente cómo va a ser momento kiosco qué miedo me da mucho respeto es como que claro que siempre has soñado con eso no te lo imaginas pero no se acaba de hacer real y este año va a ser real entonces con ganas y con mucho respeto sí pues mira llevo creo que desde que me dijeron que que era cantinera creo que lo he visto como 50 veces porque sí creo que como tú dices allí es especial porque ya partimos de que es un entorno más rural no entonces no sé también permite como hacerse a la idea de cómo era hace unos cuantos años estamos rodeados de verde caseríos entonces como que pega mucho que vengan los caballos encima vienen galopando no sé emotivo muy muy emotivo quién me va a acompañar mi hermano seguro mi hermano vamos a ser pinipón yo vamos a estar los dos ahí junticos tengo que pensar el otro lado pero bueno sé que me acompañe quien me acompañe voy a estar bien acompañada eso mis chicos están emocionadísimos casi como yo incluso más de verdad entonces es algo que tengo ligera preocupación pues lo primero que yo pregunté cuando me dijeron es a qué hora me tengo que levantar yo el día 30 porque claro siendo la compañía que más lejos salimos me intuía que muy pronto entonces calculo que yo me levantaré a las 1 o 2 más o menos y no sé igual soy la primera cantinera con un Red Bull no tengo ni idea pero creo que ese día no va a haber cansancio no va a haber perezas no va a haber eso de uff se me han pegado las sabanas no yo creo que las sabanas ya van a estar quitadas desde el día anterior no va a haber ojeras tampoco no sé lo imagino todo claro que me voy a cansar claro que al final el día los pies van a doler pero sarna con gusto no pica entonces con ganas todo incluso de madrugada pues momento alunda a Moscú me hace especial ilusión porque creo que es mi momento zen de venir reflexionando no solamente ese día sino todo lo que ha pasado a lo largo del mes y como coger un poco conciencia de lo que está siendo esto y luego todo el día sí que es muy típico decir pues espero la calle mayor espero la arrancada me han dicho también que la bajada al juncal es muy especial pero hace poco una persona me dijo que me dejara sorprender que es verdad que a veces nos hacemos muchas expectativas con cualquier cosa en la vida y con esto pues obviamente también te haces muchas expectativas y lo que tienen de malo las expectativas es que luego se pueden chafar yo que sé siempre puede haber algo que digas ay pues no me lo esperaba así entonces el consejo ha sido que me deje sorprender y es lo que voy a procurar sí que he solido subir al monte pero es verdad que lo que las cantineras hacían pues se me ha quedado un poco ajeno porque igual estás a otras cosas o yo que sé yo que soy muy bajita pues no llego a ver hay mucha gente entonces se me ha quedado un poco ajeno pero obviamente pues luego llegas a casa y a la hora de la comida pues lo pones en la tele y lo estás viendo y ves lo que las cantineras como lo hacen me parece un momento súper elegante encima se nos ve ahí todas juntas y es como que un momento que imponemos ¿no? allí en San Marcial entonces no sé no sé qué esperarme tampoco de ese momento pero creo que me va a emocionar Joni en la tarde me han dicho que da pena da pena porque ya ves el final y creo que voy a llorar un montón pero por otro lado espero terminar con la sensación de Holin como lo he disfrutado y que a partir de ya voy a ser cantinera toda la vida quiero decir la cantinera de los 2024 soy yo entonces espero terminar con esa con esa sensación de atracón final espero que la tarde sea el atracón final y no la decadencia no sé quiero plantearlo así y no hay un momento que me espere lo que te digo creo que me voy a dejar sorprender voy a voy a captar todas las miradas de la gente todas las sonrisas todas las emociones y me voy a quedar con eso pues buena pregunta espero espero estar satisfecha con cómo ha ido bueno cómo han ido estos dos meses o el mes y medio espero estar satisfecha espero tener una sensación de emoción pero a la vez de paz como estar contenta con lo que ha pasado haber disfrutado cada momento satisfacción espero sentir satisfacción pues que